¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Moscaver no habla y estamos con... Digimon World Dash Uy, mira, no me funciona ahora lo de... La manita, ¿os acordáis de desplazar la... La esta, la... La pantalla, pero bueno, no pasa nada Seguimos porque estos... Bueno, lo mismo de Digimon World Dash Al fin y al cabo, ¿no? Estos habían ido a... Ah, toma, porque lo habían dicho ¡Somos rebeldes! ¡Queremos ir a ayudar también! El jefe nos ha... La jefe nos ha dicho que nos quedemos ¡Da igual! Son unos mataos Luego dicen ¡Ay, pobrecito! ¡No se han hecho daño! Pero, ey Que... ¿Sabes? Libertad de expresión y... ¡No! Que es que lo hacemos por tu bien No, que va Lo hacéis para... Tocarnos las narices y tal Vale, primer nivel Está claro que son las cloacas Sí, es lo suyo ¡Hasta luego, pedazo de cerda! Y adiós ¿En serio? Antes de coger el... Buah, Betamon, bien Vale Bueno, pues el primer Digimon que nos sale Es un Betamon Muy bonito Sigo bastante descontento Porque en este juego Betamon no evolucione a Sedramon Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Cosas de Bandai Vamos a tirarle una bolita de fuego La verdad es que... Creo que lo dije Pero me gusta bastante El sistema de capturas este De Demon World Down De... ¿Sabes? Los escaneos y todo eso Me gusta bastante No sé Es novedoso, la verdad Otro Betamon Y otro Betamon Bien Perfecto Vamos a ver si podemos stunear Por lo menos a uno Nada No hemos podido stunearle Pero... Vamos a hacer Dos stuños revolveres Bueno, es uno Pero son dos golpes Vale, pues bueno Un Betamon muerto Me hace mucha gracia también Betamon Porque... Bueno A ver Sabéis que todo lo es Digimon Todos los Digimons Pueden evolucionar a... A más de un Digimon Pero me hace gracia Betamon es la... O sea, la forma... No vamos a decir correcta Pero la más común De forma digipolutiva De Betamon Es Seadramon Me hace gracia Porque Betamon es tipo virus Atributo virus, mejor dicho Pero, sin embargo Seadramon Mega Seadramon Y Metal Seadramon Y Giga Seadramon Por ende Es Atributo Datos Bueno, Giga Seadramon No sé si será Datos O Hakuna Pero Seadramon Pero Seadramon Mega Seadramon Y Metal Seadramon Es Datos Son Datos Vaya Curioso Porque el virus Puede al Datos Pero bueno Si en un combate De atributos Betamon puede Seadramon En un combate Solo de atributos Está claro Está claro que Seadramon Le pega la paliza A Betamon Obviamente Por razones obvias Vamos a hacer el puño Revolver a Capurimon Está bien gracioso Llevar a un Capurimon O sea Conseguir un Capurimon Y llevar en el equipo A un A un ¿Cómo se llama? A un Solarmon Y a un No diré Y a un Hagurimon O Agurimon Como queréis llamarlo Pero me gusta más Llamarle Hagurimon No sé Me suena más Cool Suena más chulo La verdad Otro Capurimon Y un Capurimon más Bien Todo lo que sea Conseguir Digimons Yo estoy contento Vamos a paralizar A uno O intentarlo Tendría que haber Atacado al otro De al lado He hecho el mismo Horror que antes Pero bueno No pasa nada Rayo de energía Y fuera Voy a mirar ahora Que necesito Para evolucionar De Lunamon A A Dianamon O sea Perdón A Lekismon Lekismon De la segunda Nivel 19 Lo cumple Amistad 70% Y oscuridad 330 Oscuridad Tendrá Pues 20 Ah no 215 ¿Dónde ha ganado tanto? Ah claro Los Bilemon Los Bilemon Y la bola A la que derrotamos En el anterior episodio Si si es verdad Si es verdad Usted Si si Betamon Capurimon Vale Triturador Triturador Oscuro Para Capurimon Así nos aseguramos De que lo hemos matado Me parece Super Super Kuki Super Kawaii Kawaii El Lunamon La verdad No se No como Sanflaumon Que Quisieron hacerlo Kawaii O sea La evolución De Lalamon Quisieron hacerlo Kawaii Y le salió Un monstruo Bastante Feo La verdad A ver Feo No Pero Es como Una especie De fusión Entre un Dinosaurio Una flor Y Algo que intenta ser guapo Y no lo consigue Así de claro Vamos a hacerle La atacabestia Vale Por acá No se A quien Nos enfrentaremos En este Sabéis Que en el anterior Nos enfrentamos A un No 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 funciona Esto Nos enfrentamos A un O sea Vale No está Mira Hagurumon Habíamos estado Hablando Antes de En el anterior Juego En Demon World Down Bueno Los anteriores Al mismo Pero bueno Me habéis comprendido Yo creo que Me habéis comprendido Nos enfrentábamos A Aquilamon Que era En un cañón Aquilamon El del cañón Sabes Hay un Un pareado Que se acaba de hacer Yeah Yeah Nica Que gilipollas Esa Nos enfrentamos A Aquilamon Aquí nos Aquí nos Enfrentaremos Aquilamon Obviamente No Vale Hay que pasar Todo Para atrás Pero No hemos Cerrado La válvula Así que Creo que No podremos Pasar Me da Esa sensación Vamos a Hacerle El puño Revolver Vale El tamón El eliminado Creo que No podemos Pasar Porque hay Agua Efectivamente Pues tendremos Que volver Hacia atrás Donde haya Alguna válvula Cerrarla Y volver aquí Estoy Agumon Black Y Cotemon Ya nos Empiezan a salir Digimons Interesantes A ver Clockmon Ya os lo digo Eh Solarmon No lo voy a Tener Lo tendré Durante los Primeros Capítulos Si acaso Por eso De que Es Uno de los Minimons Iniciales Pero No voy a Tener Alphamon En mi equipo ¿Por qué? Porque ya lo tuve En Demon World Down Creo Recordar No sé Lo dije En el anterior Episodio Si no es así Corregidme A ver Si muchos Quereis ver Alphamon Eso lo tengo Clarísimo Pero Primero Igual consigo Alphamon No voy a Decir que no Pero Primero quiero Centrarme Más En Lo que son Los Digimons Que no conseguí En el anterior Episodio Eh Joder Episodio Serie Uno de ellos Dianamon A ver Muérete Ya hijo De mi vida D De mi vida Ahora vengo Vale, ya estoy aquí otra vez Nada, que no hay un capítulo Dos capítulos que llevo, los dos he tenido que cortar Durante un tiempo Se ve que no puedo hacer nada Aquí Bueno, pues nada Vamos a seguir buscando la válvula De las narices Joder, se oye como un poco más de eco Ahora que cerro la puerta Vamos a usar el Garra Sombra Para usar otros ataques que no hemos usado Más que nada No sé si lo mataré Pues sí, lo he matado A ver Sí, en este juego puede llegar a un momento En el que Son más pesados los bichos Y de hecho llega un momento En el que son muy pesados los bichos Ya lo comprobasteis los que visteis Mi serie de Demon World Dawn Demon World Alba Como queréis llamarlo Vale Uno fuera Como me salga otro Betamon Lo puedo conseguir ya Creo recordar que en la anterior En la anterior partida El bicho El primer bicho que conseguí en las cloacas También fue Betamon Creo recordar O Betamon o Capurimon Uno, dos, dos Bueno, pues otro eliminado Gaomon y Clock O sea, Clockmon Y Solarmon Suben de nivel Mientras que Lundamon dice ¿Por qué yo no subo? Quiero subir de nivel Así Uh, Capurimon Triturador oscuro Mira que capullo Ha resistido Vale, bicho Vale El próximo Capurimon O el próximo Betamon Que me aparezcan Los consigo Por aquí no hay nada Capurimon Conseguido Bueno Ya sabéis que tengo que volver a mi casa Y tal Volver a mi casa Escanear al bicho Y llevarlo en el equipo Básicamente No Si acertamos Lo hacemos A ver si nos sale Betamon He dicho A ver si nos sale Betamon Pero también me voy a cometer El mismo error de siempre Eliminado Más que nada voy a volver Porque no quiero O sea Capurimon la verdad Es que No me importa Llevarlo ahora Llevarlo más tarde Pero Ah bueno Os habéis fijado Que en el DJ VICE En la pantalla superior En vez de ser un sol Ahora es una luna Obviamente Porque estamos jugando A Demon World Dash Para que no le aparezca Ya os he dicho Que yo Que me voy a confundir Un montón de veces Por el simple hecho De que Desde que yo soy jugador De Demon World Down Que el Dash Es la versión Secundaria Para mi Para mi hermano Es al revés Justo al revés Le pasa exactamente Lo mismo Pero al revés Como siempre Digi Convertir Capurimon Capurimon Puede A Solarmon Creo recordar Tururururu Joder Que gallo me ha salido Ahí Lo habéis notado Joder Con todos los gallos Que me han salido De la voz Puedo montar Mi propio corral Tío Soy como un poco El fucking boss ¿Verdad? Que creído Me lo tengo ¿Verdad? Bueno a ver Es que no se puede negar Que soy un poco El puto amo O sea Eso Eso no se puede negar Ah no Esto evoluciona Hagurumon Acotemon Y a Paunchesmon Black Negro Perdón Blanco Digo decir Soy un poco Medio Daltónico ¿Sabes? Mira Mira Esto Esto es blanco ¿Verdad? Pues eso Pues conseguiría Paunchesmon Negro Porque Teniendo en cuenta Que a Cotemon Y a Hagurumon Lo podemos conseguir Las cloacas Paunchesmon Negro Lo podemos conseguir Pero más adelante Así que Y si Conseguía Paunchesmon Negro Me he vuelto a decir Blanco Antes ¿Verdad? Me doy un poco De sida ¿Qué os iba a decir? Se me olvida Si Lo conseguimos En Digimon World Down Conseguimos Paunchesmon Negro Y creo que Lo devolucionamos Hasta No sé si Hasta Knight Chesmon Negro O hasta Rook Chesmon Una de las dos Bueno Obviamente Puedo ir Al bosque Chip Que también Puedo ir Desde el inicio En Digimon World Down Y a Las ruinas Thriller Que también Creo que Puedo ir Desde el inicio Vale Pues vamos a ir Por arriba Betamón Joder Ya podrías haberme salido antes Cacho cabrón Ahora tendría que volver a ir Pero no voy a volver a ir Para allá Ole Eliminado Y el otro Puño revolver Se lo come Betamón El otro Betamón Vaya Joder Otro gallo Me ha salido ahí No sé que narices Me está pasando hoy Que me salen los gallos En la voz Eso es por hablar Demasiado Hombre Para cambiar un poco De ataques Más que nada Toma Cuatro niveles Seguidos Capurimon Como se nota Que estaba el nivel uno Claro Y por aquí Debe estar la válvula Seguro Cotemón Lo que yo os decía Que salía aquí Bueno Es que lo hemos visto Antes Que narices Vamos a usar El cañón de agua Más que nada Para ver lo que hace Como normalmente Usaremos el otro ataque El de La mierda La lanza El dardo O lo que sea Eso que tiremos Que paralice Pues más que nada Es para ver lo que hace Uh La ha quitado bastante Algo Bueno Ese ataque Aquí está la válvula La cerramos Y nos sale Un toyagumon black Toyagumon black En este juego Si no recuerdo mal Del otro juego Obviamente Evolucinaba A Mecanorimon Puede ser Lo que no me acuerdo Es a quien Evolucinaba Mecanorimon Rayo de energía Joder Dejad de atacar Al pobre Gaumon Tío En serio No estás muerto Todavía Cuesta más matar A los puñeteros Toyagumon black Tío Joder Creo que se ha bugleado Antes la carnecita ¿No? Me ha parecido A mí O O se ha buggeado De verdad Como que ha saltado A otra pieza Por así decirlo Ya están llegando Otra vez No me es bocre Estoy grabando Este vídeo Y el anterior Seguidos No me es bocre ¿Qué era ¿Qué era ahora? Hija mía Ahora a ver Si me acuerdo Por donde tenía que ir Que no me acuerdo Es el problema Principal Que tenemos ahora Capurimon y Betamón Bien Vale Pues Vamos a seguir Aquí Muere Muere Va a morir Va a morir Está más muerto Que zombie En sus películas Bueno Sus películas Sus series Etcétera Ok Leomon Por meternos En el próximo En el próximo En el mismo universo Nivel 10 Ya están Solarmon Esta vez lo he dicho bien Y Kaomon Cañón de agua Y Capurimon Sube de nivel Todo perfecto ¿A qué nivel Evolucionaba Capurimon A Hagurimon Porque Ah Es que encima Tengo que subirle La amistad Ah No puede 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 Apunchesmon Vale Vale Es a nivel 11 Es que como antes He visto a nivel 12 Pues ya he dicho Pero no Para el nivel 12 Es Kotemon Vale Está claro Que para que no es Más de inmens Si más que nada Los capítulos Que hago De Demon World Dusk Y Dawn Se hacen largos Más que nada Por los 40.000 combates Que dicen Te rajo Los de inmens Sacan Un cuchillo Y dicen Te rajo Te voy a rajo Dame un euro Dame un euro Payo Que te rajo Dame un euro Así Todo el rato Y Y tú dices A ver A ver Tú chaval ¿Qué quieres? Morir ¿No? Pues eso Te quedas así Mirándole con Tú quieres morir ¿Verdad chaval? ¿No os ha pasado nunca Que estáis jugando A lo que sea Y te salta Live Live Updater Live Updater O como se llame En el programa Ese dice Tienes una actualización Actualízalo Y la de tú No Bueno Cuando digo Live Updater O como se llame En el programa Ese mierda No me apetece Poner acento inglés Quien dice eso Dice El antivirus Todo Solo 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 Se activan Y te dicen Hay actualizaciones Tienes que reindicar El internet O sea El ordenador Solo te pasa Cuando estás haciendo Algo importante De verdad O solo te pasa Cuando estás haciendo Algo importante O solo te pasa Cuando estás haciendo Algo Que no puedes dejar A la mitad Por lo menos En mi caso Es como cuando Tu madre Te llama a comer Y estás jugando Un juego online Que no puedo pararlo Pues exactamente Lo mismo A ver Eso es una coña Sabes O sea Es broma Pero Es bromita Pero vamos Es un ejemplo Mal hecho Bueno no Está bien hecho Pero lo he hecho Con Con Mardaz A ver Hijo de puta Maldito Blanquito De mierda Te tenías Que haber Cerrado Que Que tramáis Morenos Buena 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 Que gran Película Gran Torino Tío Cleanswood Puñetero Amo Es que es de mis Actores favoritos Cleanswood Es la La joya Que pas Que No no Que era Que pasa Morenos O que tramáis Morenos Ahí se le dice A un grupo De tres negros Que pasará A los negros Que no se me hagan Los ofendidos Sois negros O sea Es como si a mi Me dicen blanco Pues No me hago No me ofendo Soy blanco Es como si un chino Le dices Hola chino Es que eres chino No te puedes ofender Es más Si le dices a un negro Hola negro Y se ofende Es Que el mismo Tiene asimilado Que ser negro Es malo Pues Yo he cerrado La válvula Esa Debería de haberse cerrado El agua Debería Pero No se ha cerrado Estoy un poco perdido Yo lo que me pregunto Es Tus compañeros Son tan gilipollas Que dicen No vamos a cerrar Esta válvula Para que nuestra compañera No pueda venir a salvarnos Porque somos unos inútiles Que tenemos Un Coromon A nivel 1 Pero Vamos a cerrar Esta válvula Para que no nos puedan ayudar No se No se Yo no me raro Pues nada Tengo que buscar Como un autentico Subnormal Otra válvula Igual me la he pasado Por encima Osea Me la he pasado por encima Que he pasado Por donde estaba Y no me he fijado Puede ser también Soy gilipollas Pero 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 vamos Que me voy a recorrer Otra vez el puñetero mapa A ver que tal No se Como se quedan A la tarde A que huelen las nubes Pues no se Lo mismo Donde esta la válvula Es la misma Esas preguntas Tienen todas La misma respuesta No tengo Ni puta idea Hombre Capurimon Hombre Betamon No se Podría salir Potemon Black Toyagumon No se Esos Digimons Que no tengo Podrían No estoy diciendo Que tengan que salir Pero podrían Vale Betamon Que es como El más peligroso De esos dos Ya está derrotado Así que Este no debería Suponerme Ningún problema Voy a usar Mi aliento Porque los otros dos Creo que Resiste Bueno Tampoco es que este Le haya hecho mucho A Capurimon La verdad Ahora miro Aparece el punto débil De Capurimon El agua Es el punto débil De Capurimon Aquí voy Ah Mira Seré idiota Ya decía yo Que Por algún lugar Tenía que estar Yo creo Yo creo que No hace falta Ni usar el puño Redonde Le he metido Dos críticos Seguidos Es como Guau Me parezco a Yasuo Guau Que difícil Ah no Perdón No se llama Yasuo Se llama Yabsurdo ¿Ves? Aquí está La válvula Que me soltaba Bueno Eso iba a decir Cuando veas que tal Pues No se La cierras Y eso Ya lo vamos viendo Cañón de agua Ya que estamos Aunque no lo parezca Este juego No se En otros juegos No me he fijado Pero en este juego Los FPS No se mantienen Estables Ni de coña Pero Al ser un juego De Nintendo DS Así que Tampoco sea tan potente Tampoco es tan potente Tiene que haber Bajones De FPS Muy Muy bestias Para que se note O por lo menos Yo no lo Yo no lo noto Cuando se ha Bajado de 60 FPS A 48 Que lo hace mucho Con este juego Y con el Dusk O sea El down Perdón El dash Que es esto O de 60 a 40 O sea Baja 20 FPS De un golpe Pero Yo por ejemplo No los noto Sin embargo En Inazuma Eleven Yo creo que se notan Bastante más Creo yo Vaya Bueno es que Os voy a ser sincero En Inazuma Eleven Para grabarlo Vamos a tener problemas Porque unas veces Porque unas veces No se si es mi ordenador O es el emulgador O que narices es Pero a veces va De puñetera madre Y otras veces Va Fatal Pero fatal Fatal Que parece que Estás tirando Un juego Yo que coño sé Un juego de Yo que sé Del tamaño de Witcher 3 Con un Intel Core i3 Que lo repito No se si es por mi ordenador Que es una puta mierda Os lo digo desde ya No es gaming Mi ordenador no es gaming Y No hay pasta Lo siento No hay pasta Para un PC gaming No hay pasta Para una Play 4 Para un PC gaming Claro que si Joder Que vale Bastante más Bueno depende De las piezas Y de las ofertas Y de Blablabla Etc 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 Vale Y bueno Depende también De lo optimizado Que esté En los juegos Recuerdo que Los Dark Souls Al principio El 1 y el 2 Están optimizados En el PC Como el culo Sobre todo el 1 Bueno el 2 No sé Pero el 1 Si que está optimizado Como el culo En el Dark Souls 3 Me parece que ser Que cogieron a Miyazaki El director De Dark Souls Y dijeron Mira Miyazaki Esto es un PC Y dijo Ah pues se trabaja bien Y ya pues lo optimizaron bien Por lo que tengo entendido No sé Ah pues si Que curioso Es una plataforma Curiosa Si Que se puede trabajar Y eso Yo me imagino A la cara Del Miyazaki Así Está bien Bueno Parece ser que Miyazaki En Japón Es el apellido De los putos amos O sea Los creadores El creador De Dark Souls Bueno Uno de los creadores De Dark Souls Y el director De Dark Souls Y Demon Souls Que de los Souls Mi favorito Es Demon Souls No porque sea Exclusivo de Play 3 Sino por el hecho De que no sé Me gusta más Cosas raras mías Me gusta Lo normal sería Que gustase más Pokémon Que Digimon A mí me gusta Mil veces más Digimon que Pokémon Pero bueno Cosas raras mías Que se llaman Se llaman gustos Personales Pero Pero puede que sea raro No sé Puede Igual debería Debería haberme Eliminado primero A Hagurumor Porque estoy Agumon Black Toca los huevos O sea Es más Durillo No sé Tengo la impresión De que es más Durillo De eliminar Bueno Eso Lo que os iba diciendo Que Miyazaki Se ve que Es apellido Sinónimo De puta Amor En Japón Entre el de Demon's Souls Dark Souls Y eso Y el del estudio Ghibli Yo también Cremita Da igual Que nos guste El anime En las películas Del estudio Ghibli Si al menos Una En la vida Tenéis que verlo ¿Sabéis lo que dice Que hay que hacer Cada una de las cosas Que os voy a decir ahora Una vez en la vida Escribir un libro Plantar un árbol Tener un hijo Casarse Etcétera Bueno A esa lista Se suma Una cosa más Y es ver Una película Del estudio Ghibli Necesito un rector De tarjetas De eso Da igual Que película Del estudio Ghibli Quierais ver Pero tenéis que ver Una mínimo En vuestra Puñedera vida Ya sea Mi vecino Totoro El viaje de Chihiro Que personalmente El viaje de Chihiro Es la que más me gusta Quizás sea porque Fue la primera que vi Del estudio Ghibli La princesa Mononoke El castillo Ambulante Ponyo En el acantilado Es que son Buenísimas Son buenísimas Todas Es que Muchos dicen Que es en el Pixar De Japón Yo digo que El estudio Ghibli Supera a Pixar Personalmente Igual es porque Soy mil veces Más amante De la animación Japonesa Que de la animación Occidental Creo yo que Quizás sea por eso Pero O sea Si Soy más de anime Que de dibujos De aquí De occidente Sobre todo Prefiero Ante los dibujos De anime Que los dibujos De ahora De occidente Porque vamos Tratando a los niños Como si fueran Si fuesen Tontitos Creo Creo yo Vaya A ver Tampoco Vale ya estoy aquí Otra vez Eh Que os estaba diciendo Algo de la animación Japonesa Verdad Es que me han interrumpido Y tal Ahora eso Tú Esquívalo ¿Qué os estaba diciendo Yo No sé Algo de la animación Japonesa Así que Trata a los niños Como tontitos No sé Los dibujos No El anime no Eh Los dibujos Para mí Eh De ahora De la De occidente O por lo menos Algunos de ellos Eh Trataron a los niños De verdad Como 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 si fuesen Tontitos Tío Que es que No os estoy Diciendo Que pongáis Ahí un Stein's Gate Y el spot De la cabeza A los niños No No os estoy Diciendo Eso Hostia Pero yo De pequeño Veía Dibujos Occidentales Las gárgolas Que era La Pe Era la La leche Esos dibujos Las gárgolas Garcoiles En su idioma Original Con Y Era la leche Esos dibujos Eran Cremita Como se solía Decir hace unos años O O O lo de Carmen Sandiego No me acuerdo Como se llama El nombre completo ¿Dónde está Carmen Sandiego? O algo así Se llamaban La La Los dibujos Eso era La leche También Vida Man Vida Man No sé si era anime O era dibujos Tiendas No me acuerdo Iba a decir La abeja maya Pero no La abeja maya También es japonés Igual que Heidi Marco Y todo eso Es japonés Que no lo parece O sea Si lo parece Luego cuando te haces mayor Claro Pero parece Pero Lo último Con lo que asocias Eh Eh Como se llama Heidi Marco Y todo eso Es con Digimon One Piece Esas cosas Otra One Piece O sea Si vale Se dan de tortas Pero Hostia Se enseñan los valores Que Digimon También se dan de tortas Pero también se enseñan los valores De la leche Pero Eh No Es que sean de tortas Son dibujos violentos No es para niños No Que va Yo me crié con eso Y no por ello Soy un psicópata Que salgo con una escopeta A la calle Al más puro Estilo Hatred Y me liga tiros Con la gente Pues no Otra cosa Eso Hablando de las armas A mi me parece una cosa Súper Súper graciosa Que En Estados Unidos No es que a esta A esta A esta muñeca A este A este dibujo Eh De anime O de lo que sea Se le ve un pezón Y hay que Y hay que Censurarlo Eh Pero luego En algunos estados De Estados Unidos Eh A los niños Eh Se les puede Si si Hay academias En las que un niño De 5 años Puede disparar una pistola Ah Pero es que eso es normal Sabes Estamos Bienvenidos A los Estados Unidos De América Donde un niño De 5 años Puede disparar una pistola Pues bien Luego Luego se extrañan Que haya tiroteos En las universidades Luego se extrañan Que me parece muy bien Que La quinta enmienda es Creo Que me parece muy bien Que defienda su derecho A defenderse Y todo eso Pero le regalas Una pistola A un niño De 5 años Y dice No Creo que es la quinta enmienda O la quinta O la segunda enmienda O no se Una de las dos Yo que se Leyes de Estados Unidos Y lo se por las series Ni puñetera idea Coges a un niño Le regalas un cómic De Spider-Man Y es feliz O le regalas Un videojuego Y es feliz Pero no le regalas Una puta pistola De 9 milímetros Porque entonces Luego de mayor Va a ver normal Estoy poniéndome Mucho como A ver Lo estoy exagerando Muchísimo Estoy interpretando El papel que hacen Los periodistas Cuando culpan A los videojuegos Estoy haciendo ese papel O sea No es lo que pienso Realmente Claro que Claro que Tener un arma No A ver Es como La gente que dice No es que Este ha tenido un accidente Por jugar a Pokémon Go La culpa es de Pokémon Go No 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 O sea Un tío que está conduciendo Tiene un accidente Y de mientras está con Pokémon Go No 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 El accidente no se ha producido Porque Está jugando a Pokémon Go No El accidente se ha producido Porque el tío es gilipollas Así de claro Que no tiene Dos puñeteros dedos De frente Para saber Que si Que si juegas al móvil Mientras conduce Probablemente Muy probablemente Segurísimamente Vas a tener un accidente Luego Ay Que me he quedado inválido No te jode No juegues a Pokémon Go Mientras conduces Aún no estés con el puto móvil Mientras conduces No pero La culpa La culpa nunca es de las personas Es como No es que un león Ha atacado A A A una persona Seguramente Esa persona Estaría tocando En los cojones Al león Es que Fijo ¿Por qué? Porque las personas Somos así Idiotas No es que Esta persona Ha muerto Porque la pico Una serpiente ¿Qué te apuesto A que le estaba Haciéndole rabiar A la serpiente? Porque una serpiente No va a atacarte Una serpiente Se va Por su puñetero camino No quiere atacarte No quiere desperdiciar el veneno En un subnormal como tú Es que es lo mismo Es que El ser humano Es que me encanta El ser humano Porque le echamos la culpa De nuestros gilipolleces A otras cosas Y no Es como El que mató A A A A Hace ya unos años Hace ya unos Más de 20 años No, más de 20 igual no Pero A más de 15 seguro Eh Que mató A Le voy a llamar Pawn a esto Que mató A su familia Imitando Supuestamente A Squallel De Final Fantasy 8 Con una katana No, es que la culpa Es de Final Fantasy 8 No, no, no La culpa es que Es que ese chaval Está agrigueado Así de claro Está mal de la cabeza Que lo entiendo Que puede tener Problemas graves Psicológicos Y todo eso No es para meterse Con él Pero Si sabes que tienes Problemas psicológicos Pues No lo metas En un mundo De fantasía Nunca mejor dicho Porque se llama Final Fantasy Es que no sé Es como darle a uno Que se está Desintoxicando Pues droga ¿Sabes? No sé Yo A veces Uff Luego Luego nos quejamos De que también En el Ahora le preguntamos A los niños Y dicen ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser famoso Normal tenemos Cuatro Cuatrocientas Cuatro ochocientas Fijaos O sea Es un número Es un número tan grande Que hasta me lo he inventado Pero bueno Cuatro mil Noticias de Cristiano Ronaldo Se ha depilado Los cojones abocados Bueno no Pero Pero vamos Es que no Es que Leo Messi Se ha hecho Uno Uno Peinado Ahora Ahora parece un pollito Entre lo pequeño que es Y lo rubio que está ahora Pues parece un pollito ¿Sabes? Que no tengo nada en contra De Leo Messi O sea Es más A mí el fútbol Me la pela bastante Por lo menos Estas noticias Los resultados Bueno Ya me interesan un poco más Para saber Quien ha ganado Más que nada Como los 13 goles Que ha emitido España La selección femenina Ah Vale Si Que es Montenegro Que Pero oye Te alegras Porque es tu país Eh Pero Pero vamos Es que No es que Cristiano Hernando Se ha tenido O sea Leo Messi Se ha tenido el pelo No es que Ahí Hoy empieza La versión 20 De Gran Hermano Donde te dedicas A gritar a la cámara Sabes que te están grabando Pero gritas a otras personas Y te haces famoso Cuanto más la lías Más famoso eres Cuanto más famoso eres Más dinero tienes ¿Por qué? Pues No tienes ni un Ni puñeteros estudios Pero aún así Te hace rico Te hace más rico Que Que alguien que lo merece Como un bombero O como un médico Otra cosa Los médicos Me tocan bastante Los cojones Que ganen más dinero Los médicos Que se dedican a poner Tetas Que a los que Salvan vidas Sinceramente Me parece Que nuestra sociedad Es un poco Subnormal Cuando a mí Por ejemplo Me gusta más Una chica natural Que una chica Que parece Que es plástico Puro Sinceramente Yo lo he dicho Muchas veces Prefiero una Una chica fea Y Vamos Que parezca Falete A A una chica Que esté bien Pero que sea todo plástico ¿Por qué? Porque eso no es humano Eso es Un híbrido Raro Que muy bien Que si te quieres poner tetas Bien Pero Conmigo no cuentes Es tu dinero Es tu cuerpo Haz lo que te dé la gana Pero O No sé Yo Yo es que soy una de las personas Que dicen que El físico está Sobrevalorado No lo siente No Es que eso es una buena persona Porque Tiene Buen cuerpo Pues si Si es buena persona Y tiene buen cuerpo De puñetera madre Pero si Si tiene buen cuerpo Y es un Filipollas Pues La verdad Digo Que pena Que pena de persona Que pena de mundo Nos estamos yendo A la mierda Me hacemos la extinción En muchos casos Me hacemos la extinción Lo digo ya Y lo No es que Vamos a Mira Ah vale Este 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 Como se dice Este animal está en peligro De extinción Joder Entonces vamos a seguir Cazándolo Porque ahora nos van a pagar más Porque hay menos ejemplares ¿Por qué? No Es que queremos pieles Y queremos hacer bolsos A ver Que hace Millones de años Que usábamos La carne de los animales O sea La piel de los animales Mejor dicho Para fabricar bolsos Pues bueno Vale No teníamos otro Otros ¿Cómo se dice? Otros Joder lo diré Otros materiales No teníamos cuero sintético No teníamos ese tipo de materiales No sé Desconozco Cómo se hacen La mayoría de los bolsos Que no son de hechos De animales Que no son de hechos De animales Pero vamos Matar a Yo que sé A 80 ardillas Para hacer un Puto abrigo Pues No sé Yo personalmente Lo veo como Dejate gilipolle No es lo mismo A ver Yo lo digo No es lo mismo Eh Y lo dice Como alguien Que le encanta La carne O sea A mí la carne Me encanta Pero no es lo mismo Matar a un animal Para comértelo Porque al fin y al cabo Nos nutrimos De materia orgánica Ya sea Plantas Que yo sinceramente Comer solo plantas Lo veo Una gilipolle Hay que tener una dieta Equilibrada Y lo digo yo Que no como Vegetales Pero nada Como Bueno vegetales Y como Lo que viene siendo fruta Fruta La fruta me encanta Pero Las verduras Es muy difícil Que a mí me las coma Vamos a dejarlo ahí Hay que tener una dieta Equilibrada Yo sé que lo hago mal Pero Pero bueno Sé así Pero No es lo mismo Lo he hecho Matar a un animal Para comértelo Que matar a un animal Para hacerte Bolsos Para hacerte Mierdas Que Que cumple La misma función Y encima eso Que 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 tiene la misma función Que una cosa Que vale 20 euros Sinceramente Que si a ver Hay distintos materiales Unos son una puñetera mierda Y otros son Bastante mejores Pero eso Que no es lo mismo Comer Eh Matar a un animal Para comértelo Que al fin y al cabo Lo vuelvo a repetir Mejor dicho Matar a un A un ser vivo Porque Si os dais cuenta Los veganos Toca pelotas A ver Hay veganos Que Comen Pues eso Lo que comen los veganos Tofu y todo eso Y hay veganos Que Pues Pues como los fanboys De las videoconsolas Que dicen No Tú eres gilipollas Porque Pues en vez de decir Porque juegas a la playstation Porque juegas a O sea Porque comes carne Eres un asesino y tal Pues oye Los árboles también Son seres vivos No Pero es que no tienen alma Ya Y nosotros tenemos alma Eh La cuestión Los seres humanos Tenemos alma Porque Porque la Eh El 99 Me atrevería a decir Que el 99% De las catástrofes Que ha habido En este puñetero planeta Han sido ocurrida Han sido Por la mano De los De De los seres humanos Entre las guerras La deforestación Y su puñetera madre Porque no me creo Que en verano Todos los bosques Estos de Galicia No me creo Que la mayoría Hayan sido Eh Accidentales Ni de coña Y si han sido Y en el caso De que hayan sido Accidentales Muchas veces Tiene la culpa El ser humano ¿Por qué? Porque dejamos Tala mierda En el bosque La gente Sigue sin comprender Que si Que Pues eso Si dejamos Cosas de cristal De aluminio Y de todo eso Se puede prender Con los rayos del sol Y adiós muy buenas Ecosistema Si te he visto No me acuerdo Aunque sean Accidentales Sigue siendo Por nuestra puñetera Culpa Yo os lo digo De verdad Un amante De los animales No es alguien Que va A tocar los huevos A la gente Que come carne Y Y decirle Que son los asesinos Eso no es un amante De los animales Un amante De los animales Es uno Que evita Que sufra Por Por diversión Del ser humano Por ejemplo Lo que hacen Los antitaurinos Eso Es un buen ejemplo De amante De los animales Pero así Incluso Los amantes De los animales Hemos matado Digimon Animales Porque no me creo Que no hayáis Puesto ninguno El flusflis Este de los cojones Para evitar Que los mosquitos Entren en vuestra casa No me creo Que no hayáis pisado Jamás No hayamos Porque yo me considero Amante de los animales No hayamos Pisado jamás Un escarabajo Una hormiga Aun sin dar Nos cuenta Aunque no nos Ah mira El jefe Es Raremont Ah dice Pero como puede ser Amante de los animales Si está jugando A un juego En el que Animales pelear entre sí Bueno Si ves a un gacho Mierda Con boca Es decir Que es un animal Yo En fin Es lo que pasa Lo mismo que pasa Con Pokémon Y esto se lo digo A Petta Y a todos estos Es algo que no existe Lo siento Pero en vez de dar Por culo En los videojuegos Que son cosas Que no existen Y que no incitan A nada Salvo a pasártelo bien Y mira Que en algunas cosas Si que defiendo A Petta Y a Pacma Y a todos estos A todos los animalistas En varias cosas Los defiendo Pero no vengáis A tocar los cojones A los videojuegos Que son cosas Que no existen Y coño Concienciar a la gente De que De que De que no compren perros De que los adopten Por poner un ejemplo De que no compren perros Y que los adopten Concienciar a la gente Con campañas brutales Como han hecho Sony con su puñetera PlayStation 4 Que estuvo Tres meses Sin ningún puñetero Exclusivo bueno Y aun así Vendió La leche Hacer buena publicidad Contra nada De los de Sony Aunque sea Hacer buena publicidad Sobre el abandono De los animales Todo eso Pero no Mejor poner La cara Es que estoy muy cabreado Con estas cosas Estoy cabreadísimo No ponen Anuncios De evitar El maltrato A los animales Y toda esa puta mierda Que la gente Que hace eso La verdad Es que me parece Bastante lamentable Como ser humano Es que no se considera Ni ser humano Eso En vez de concienciar No Vamos a poner A Leo Messi Que se ha teñido El pelo De color rubio Y parece un puto pollo Ahora No me jodas O a Belén Esteban Que ha escrito Su cuarenta Cuarenta libros Y todas las marujas De mierda Pues se la van a comprar Porque no salen A puta mierda De literatura Que encima Ese libro No lo ha escrito ella Tócate los cojones Pero se lleva Todo el mérito ¿Por qué? Porque eres Belén Esteban Princesa del pueblo Y de tercer rey Si vas contra ella Pues las marujas Te salen con sus sartenes A pegarte Vamos No me jodas Y las chonis Que lo único que tienes En la vida Es ser ¿Cómo se dice? Concursante De gran hermano Pues eso Así va nuestra sociedad Y todo ello De mientras Que nos compramos Bolsos Hechos con piel De toro De vaca E incluso De cocodrilo Pero Estamos bien No hay cosas Que cambiar En este puto Un mundo Ni nada Con esto No digo que votéis A Podemos O sea La verdad es que No soy partida De nivel Podemos Y de Venezuela Tampoco Si Soy de izquierdas Pero Lo de Venezuela Es una puta dictadura Así de claro Una dictadura En cubierta Me da igual Los que apoyéis A Dadme dislike Denunciadme el canal El vídeo Y lo que queráis Pero Lo de Venezuela Es una puta dictadura Digáis lo que digáis Porque no me parece Normal que la gente Tenga problemas Para conseguir Las cosas más básicas Y que intente Y que el puto Maduro De los cojones Intente hacer Todo lo posible Para que no le destituyan Del cargo No me jodas Y como Dictaduras Como En Venezuela Y en todos los lados O sea También lo digo Pero este es un vídeo De Tijimón No me voy a poner A hablar de política Ya he despotricado Todo lo que quería Despotricar Me queda a gusto Esto solo se compara Cuando Tienes un apretor Ahí Pero Pero De los fuertes Y consigas entrar A un baño Y cagas Pues así Así me siento Y ahora Joder Te estás cagando Durante cuatro horas Y encuentras Un puñetero baño Y haces Dios Me voy a sentar aquí Voy a echarlo todo Por el orto Pues eso Así te sientes Ahora Cuando echas toda la mierda Nunca mejor dicho ¿Sabes? Le estoy haciendo Cero caso A la historia Es que más o menos La historia es la misma Cambia los lugares Los nombres Y poco más Si esto sería Más bien Para un Para un Videoblog O un blog O Mierdas de esas Pero no sé Me gusta hablar De estas cosas En los vídeos De Digimon La verdad Mientras mato Digimons No sé Que por cierto También para los No es que matas Digimon Los Digimon Cuando mueren Renacen Si Tenéis Un mínimo Un mínimo Conocimiento De Digimon Sabréis eso Otra cosa Antes de terminar El vídeo Otra cosa Me tocan mucho Los cojones De los Supuestos fans De Digimon Que dicen No es que Digimon es Digimon Adventure Y lo demás es Mierda Pues no Te mereces Un tortazo En toda la cara Bueno uno Bueno uno Una sola torta Te mereces Si Una La primera Una en la primera Bueno si Lo mismo de siempre Pero vamos Digimon Mira Fíjate Digimon Sabéis como Nació Bandai Namco Bueno Bandai En ese caso En ese Porque Namco Creo que Se fusionó Más tarde Bueno da igual Es lo mismo Bandai Se fusionó O sea se fusionó Ideó En 1992 Si no creo mal Los Tamagotchis Cuando todavía Ni siquiera Existía Pokémon Tamagotchis Que eran juegos Para niñas Que cuidabas A tu bicho Lo alimentabas Bla 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 Y luego En 96 Puede ser No sé No me acuerdo En que año fue Pero diseñaron Al mismo tiempo Es que creo que Se llevan Dos o tres meses De diferencia Como mucho Pokémon por un lado Diseñó Lo que es Pokémon O sea Game Freak Por un lado diseñó Lo que es Pokémon Y Bandai diseñó Por otro lado Bandai Creador del Tamagotchi Donde proviene Pokémon Y Digimon Creo a su vez El Digimon Virtual Pet O Digimon Vpet Para hacerlo más sencillo Que era lo mismo De que Tamagotchi Pero adaptado a los chicos Donde combatían Se unían para combatir O sea Conectaban los dos cacharros Los dos Virtual Pets Y combatían Y después de eso Nació Lo que conocemos hoy Como Digimon Y lo que nació Después como Digimon Fueron Las figuras Las cartas Bueno las cartas Creo que todavía no estaban Las figuras Y el primer videojuego De Playstation 1 Que es Digimon World Difícil como el solo Para alguien De nuestra edad Por entonces De mi edad Por entonces Que en ese entonces Cuando salió Que fue En el 2000 No en el 2000 No Sería antes Que yo tendría Unos 6-7 años Me costó Y por suerte En mi colegio Había ordenadores Y por suerte Me dio por buscar Digimon World Me salió La 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 lista De lo que tienes que hacer Para conseguir A los distintos Digimons Y ahí ya Empecé a conseguir A Leomon Y esas cosas Bueno Y luego Hicieron el anime De Digimon Adventure O sea Digimon Adventure Es después Del Digimon Virtual Pet De los videojuegos Y de las O sea Del primer videojuego Perdón Y de las Figuras Y juguetes Y peluches Y todo eso Y sirvió Para promocionarlo Los 13 primeros capítulos O sea Hasta donde llegan Hasta la El combate Contra Debimon Ahí es solo Para promocionarlo Por eso En el opening Solo sale Hasta la saga De Debimon Pero luego Vieron que tuvieron Tanto éxito En Japón Que Eh Sacaron Más temporadas Y todo eso O sea Más capítulos 54 En total Y luego Pues Eso En Oka Furimon Ya lo tengo Betamon Y yo tengo El equipo completo Chavales Porque tengo A Betamon Lo voy a Es raro Que Betamon Ah no 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 Iba a decir raro Que Betamon Sea débil Al rayo Pero no No es débil Al rayo Eso es Otro Eso es Como El elemento Máquina O algo así Por así decirlo Es el elemento Máquina Vamos a llamarlo Y a Cotemon También lo tengo Ya Que Cotemon En este juego Evolucionaba Musiamon Puede ser Si evoluciona Musiamon Luego es Asuramon Y luego es Zambamon Puede ser O Zambamon Se consigue Por fusión Es que no me acuerdo No me acuerdo Ahora lo miramos No pasa nada Betamon Betamon Lo vamos a poner En nuestro equipo Y Cotemon También Y ya Pues en el siguiente episodio Pues Me imagino Que meteremos A más gente En la isla Fuji Me falta Me falta la oscuridad 330 de oscuridad Y peco 215 Gaomon Que necesitas Para evolucionar A Gaogamon Nivel 17 Velocidad 90 250 De bestia Vale Lo del nivel Lo cumple Bueno No lo cumple Pero llega Porque ahora Al 20 Ah no Al 17 Vale Bien Velocidad 90 Tiene 88 Lo va a cumplir Dos niveles Como mucho Y ya lo conseguiremos Y 250 De bestia Que aquí no es Que Tiene 0 De bestia Pero bueno Si aceptamos La misión De los de bestia Lo conseguiremos Solarmon Nivel 24 Puede hasta el 25 Vamos a evolucionarlo A Bomber Nanimon Le hace falta 10 niveles Paunchesmon Negro Que te hace falta A ti Nivel 21 Y velocidad 100 Tiene 60 De velocidad Buah Este lo vamos a tener Que meter En la granja Comprarlo De velocidad Y chetarle En velocidad Betamon Creo que evolucionaba Coelamon Gesomon Y Selmon No Octomon Gesomon Mira he acertado Uno Y Dolphmon De todas formas Dolphmon No se si era En este jugo En el que evolucionaba Aguamon Creo No me acuerdo La verdad Bueno El de menor nivel Es Dolphmon Y este fue El 22 Voy a tirar Por la línea El Dolphmon Porque de esos 3 Es el que más me gusta Y Cotemon Ah no Cotemones A Omecamon Y Platinum Sukamon Que si no recuerdo mal En el anterior episodio O sea episodio Joder estoy con episodio Serie Omecamon Evolucionaba Uno bastante chulo Así que Tiraremos por la línea A Omecamon Necesitamos máquina Obviamente no tiene nada Porque lo acabo de conseguir Y bueno Ya tenemos el equipo completo Chavales Así que nada Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!